VARIAS MUJERES DESPLASADAS POR LA VIOLENCIA VARIAS MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y OTRAS MADRES CABESAS DE FAMILIA SE HAN DEDICADO A TRANSFORMAR EL PLÁSTICO QUE SE ARROJAN EN LAS CALLES Y EN LAS CANECAS DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA Pues nosotros el trabajo que hacemos es contribuirle al medio ambiente primero que todo y fabricar bolsos, carteras, manillas, aretes, cintillos hacemos de todo un poco, incluso adornos, centros de mesa todas esas cositas Doña Mayra Alejandra Bravo, tejedora aseguró que ellas realizan casa a casa buscando las bolsas plásticas Pues hacemos a veces casa a casa pidiéndole a las personas que nos colaboren con las bolsas y en parte pues cuando conseguimos por ahí bolsas, plástico por ahí tirado los recogemos, los lavamos luego nos dedicamos todo un día a cortar plástico a envolverlo y después empezamos a tejerlos Doña Dolis Libera fue una de las primeras mujeres que inició el proyecto de transformación del plástico en artesanía Pues gracias al Señor, Dios me ha dado este talento y a mí me dio por ponerme a tejer con bolso yo me puse a recortar las bolsas y dije yo voy a ver, como yo sabía un poco de tejer así con hilo y yo pues esto se puede hasta de pronto hacer bolsos de bolsas entonces yo me puse a cortar las bolsitas y me puse a inventar, a hacer los bolsos y este vestido pues también lo hice pero entonces yo ahorita tengo unas compañeras que me están ayudando ellas están también trabajando pues tejen muy lindo porque francamente a mí ya las vistas poco me... Una de las tejedoras más veteranas manifestó que para realizar un vestido en plástico duran aproximadamente un mes tejiendo Pues este vestido, así como hago yo duro por ahí hasta un mes porque yo es a ratos yo no puedo ponerme a tejer así muy seguido porque la vista me falla mucho ¿Y los bolsos cuántos? Y los bolsos, pues los bolsos también depende depende del grandor del bolso porque si un bolso es grande uno echa bastante tiempo la cortada del caucho, la envuelta y la tejida casi una semana una semana por lo menos yo me gasto una semana Este grupo de mujeres expusieron sus trabajos en las ferias del municipio de Arauquita ¡Joder! 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 ¡Joder!